Me fui a visitar las hamburguesas más famosas de todo el condado. Su nombre es Pepe's Burgues y está sobre el Boulevard Cuauhtémoc en Chalco, Estado de México. Desde que entras es como que si estuvieras adentro de una jungla muy asteric, diría la chaviza. Y bueno, una de las especialidades de aquí de la casa es de que venden bebidas alcohólicas, tragos, pero que no tienen nada de alcohol, como por ejemplo los mojitos. Este es un mojito de frutos rojos, obviamente no trae nada de alcohol y es una verdadera ricura para que hasta lo prueben los niños, los muchachos. Incluso también hay piñitas coladas, esta es una conga, pitufos, también hay los famosos pitufos libres, libres de alcohol. Son una joya, están riquísimos y bueno, la especialidad, las chuladas de la casa, las hamburguesas. Hay una que es como de pollo a la cordón blue, hay otra que es la tejana. Incluso tienen una hamburguesa que le dicen la monster, que es la más grande de la casa. Trae como tres pedazos de carne, un montón de queso, papitas, no, 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 una verdadera joya. Este es un platón que trae dedos de queso, alitas, aros de cebolla, tres hamburguesas. Una verdadera chulada, vayan a mi canal de YouTube El Rulo Texas a ver el video completo.